Puedes acceder a esta grabación a través de la página web miconsulta.es barra ansiedad. Soy Fernando Pena, psicólogo experto en ansiedad. Vamos a realizar juntos ahora este ejercicio de relajación. Realizar este ejercicio de manera periódica te va a generar niveles de relajación profundos y prolongados. Va a ayudarte a reducir y controlar tu ansiedad. Vas a experimentar niveles de relajación cada vez más placenteros. Tu bienestar y felicidad aumentará a medida que practicas el ejercicio. Cada vez que lo hagas de nuevo, te saldrá mejor y el nivel de bienestar será también mayor. Focaliza ahora tu atención en mi voz. Cierra los ojos. Adopta una postura cómoda. Y asegúrate de que no te van a molestar. Lleva la atención a tu mano derecha. Imagínate ahora tu mano derecha. Visualízala. Haz una imagen mental de tu mano derecha. Céntrate en su temperatura, en la posición que tiene. Cuando yo te lo indique, vas a apretar tu puño derecho, tratando de que tu brazo se quede relajado. Como si estuvieses tratando de apretar una nuez que tienes dentro de la mano. Ahora. Aprieta ahora tu puño derecho. Apriétalo. Eso es. Aprieta un poco más. Eso es. Concentra tu atención en la tensión que notas en tu puño derecho. Y ahora suelta. Suelta la tensión de tu puño derecho. Suéltala. Un poco más. Compara la sensación de tensión que notabas antes con la sensación de relajación que notas ahora en tu puño derecho. Tu puño derecho se relaja. Relájalo. Eso es. Lleva ahora tu atención al músculo de tu bíceps derecho, en tu brazo. Cuando yo te lo indique, doblarás el brazo por el codo, tensando el bíceps derecho, haciendo que tu bíceps derecho se tense, y dejando la mano derecha relajada. Ahora, dobla el brazo por el codo, tensa el bíceps derecho, apriétalo, tensa más el músculo del bíceps, dejando tu mano derecha relajada, y tu muñeca relajada. Concéntrate en la tensión que notas en el bíceps derecho. Y ahora, suelta. Suelta la tensión. Deja que el brazo pese, caiga, relájalo. Tu bíceps derecho se relaja. Se calma. Relájalo. Compara la tensión que notabas antes con la sensación de relajación que sientes ahora. Relaja tu bíceps un poco más. Eso es. Eso es. Lleva ahora tu atención a tu mano izquierda, a la palma de la mano izquierda, y a toda la mano izquierda. Cuando yo te lo indique, apretarás la mano izquierda, cerrarás el puño, como si estuvieses tratando de abrir una nuez. Ahora, cierra tu puño izquierdo, apriétalo, dejando el brazo relajado. Tu puño izquierdo se aprieta. Un poco más. Y ahora, suelta. Relaja. Tu puño izquierdo se suelta y se relaja. Un poco más. Compara la sensación de tensión que notabas antes con la sensación de relajación que notas ahora, en tu puño izquierdo. Tu puño izquierdo se relaja. Se relaja. Lleva ahora tu atención a tu bíceps izquierdo. Cuando te lo indique, doblarás el brazo izquierdo por el codo y tensarás el músculo del bíceps izquierdo. Ahora, dobla el brazo por el codo y tensa el músculo del bíceps izquierdo, dejando tu muñeca izquierda relajada, tu mano izquierda relajada. Sólo el bíceps izquierdo se tensa. Un poco más. Y ahora, relaja y suelta. Relaja y suelta. Tu brazo cae, pesa y se suelta. Eso es. Nota como tu brazo izquierdo se relaja profundamente. Tu brazo izquierdo pesa y se relaja. Eso es. Pesa y se relaja. Relaja tu brazo izquierdo un poco más. Eso es. Lleva ahora tu atención a tu frente, a los músculos de tu frente y tus párpados. Cuando yo te lo indique, apretarás los ojos con fuerza, cerrando los párpados. Ahora, aprieta ahora tus párpados con fuerza, cerrando los ojos, notando como tu frente se tensa. Concéntrate en esa tensión que notas. Un poco más. Eso es. Y ahora, suelta la tensión de tus párpados y de tu frente. Suéltala. Tus párpados y tu frente se relajan profundamente. Relaja un poco más tus párpados y tu frente. Relájalos. Relaja un poco más. Eso es. Lleva ahora tu atención a tus labios y tu lengua. Imagínate tus labios y tu lengua. Cuando yo te lo indique, apretarás los labios entre sí y empujarás la lengua hacia el paladar, generando tensión en los labios y en la lengua. Ahora, aprieta los labios entre sí y empuja la lengua hacia el paladar. Tensa. Eso es. Céntrate en esa sensación de tensión dejando tus ojos relajados, tu frente relajada. Solo tus labios y tu lengua están tensos. Y ahora, suelta. Relaja. Relaja. Tu lengua se relaja, tus labios se relajan y se separan ligeramente, relajados. Relaja tus labios y relaja tu lengua, profundamente. Eso es. Eso es. A continuación, lleva la atención a los hombros y la parte alta de tu espalda. Cuando te lo indique, empujarás tus hombros hacia atrás, como tratando de tocarse entre sí, tensando con ello los músculos más altos de tu espalda. Ahora, trata de unir los hombros y tensa la zona alta de tu espalda. Tensa la zona de los hombros y la parte alta de la espalda. Eso es. Muy bien. Y ahora, suelta la tensión. Suéltala. Permite que se vaya. Relaja los hombros y tensa la zona alta de tu espalda. Relaja los hombros y la espalda. Eso es. Eso es. Tus hombros y tu espalda se relajan profundamente. Se relajan. Eso es. Compara la sensación de tensión que notabas antes con la sensación de relajación que notas ahora. Tus hombros y tu espalda se relajan cada vez más. Lleva ahora tu atención a los músculos de tu trípad, tu abdomen, tus abdominales. Cuando te lo indique, aprieta los músculos de tu abdomen. Aprieta los abdominales. Hazlo ahora. Apriétalos. Deja todo el resto del cuerpo relajado. Solo tu abdomen se aprieta. Se tensa. Pones duros los músculos de tu abdomen. Tensa un poco más. Eso es. Y ahora relaja. Suelta. Suelta. Eso es. Eso es. Los músculos de tu abdomen se relajan. Relax. Profundamente relajados. Eso es. Eso es. Lleva ahora tu atención a tu muslo derecho. Al muslo derecho. Cuando te lo indique, apretarás el muslo derecho, poniendo el músculo duro y tenso. Solo tu muslo derecho. Ahora, tensa tu muslo derecho. Aprieta. Céntrate en la tensión que notas en tu muslo derecho. Eso es. Tu muslo derecho. Y ahora relaja, suelta. Y ahora relaja, suelta. Permite que la tensión se vaya. Tu muslo derecho se relaja profundamente. Relájalo profundamente. Profundamente relajado. Profundamente relajado. Lleva ahora. Y ahora relajado. Lleva ahora tu atención a tu pie derecho. Cuando yo te lo indique, empujarás los dedos del pie hacia abajo, haciendo fuerza hacia abajo y tensando con ello los músculos de tu pie. Dejando la pierna relajada, solo el pie se tensa. Ahora, empuja los dedos del pie hacia abajo, tensando el pie. Empuja hacia abajo un poco más. Eso es. Concentra tu atención en la tensión que notas ahora en el pie. Eso es. Concentra tu atención profundamente en esa tensión. Y ahora relaja tu pie derecho. Relájalo. Permite que la tensión de tu pie derecho se salga. Desaparezca. 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 que notabas antes con la sensación de relajación que notas ahora en tu pie derecho. Vamos a pasar ahora a tu muslo izquierdo, al músculo de la pierna izquierda. Cuando yo te lo indique, tensarás el muslo izquierdo, apretándolo. Ahora, tensa ahora tu muslo izquierdo. Apriétalo. Eso es. Muy bien. El resto de tu cuerpo permanece relajado. Solo tu muslo izquierdo está tenso. Eso es. Muy bien. Y ahora, relaja tu muslo izquierdo. Relájalo. Suelta toda la tensión de tu muslo izquierdo. Suéltala. Permite que toda la tensión de tu muslo izquierdo desaparezca. Se marcha. Profundiza en la sensación de relajación que notas ahora en tu muslo izquierdo. Relájalo. Eso es. Muy bien. Lleva ahora tu atención a tu pie izquierdo. Cuando yo te lo indique, empuja los dedos del pie hacia abajo, tensando con ello los músculos del pie. Y dejando la pierna relajada. El muslo estará relajado. Tensa ahora tu pie. Empuja los dedos hacia abajo. Eso es. Eso es. Concéntrate en la sensación de tensión que notas en tu pie izquierdo. Concéntrate en esa sensación de tensión. Y ahora relaja tu pie izquierdo. Relájalo. Relájalo profundamente. Eso es. Tu pie izquierdo se relaja profundamente. Eso es. Eso es. Observa ahora tu brazo derecho y tu mano derecha. Nota como están relajados. Profundamente relajados. Y ahora mientras hablo, pesan más y se relajan más. Nótalo. Tu brazo izquierdo y tu mano izquierda pesan más y se relajan más. Los músculos de tus párpados y tu frente pesan más y se relajan. Tu mandíbula y tu lengua pesan más. Los labios se separan. La lengua se relaja. Los pómulos se relajan. Nota la parte alta de tu espalda relajada y tranquila. Los hombros están relajados y tranquilos. Visualiza tus abdominales relajados y tranquilos. Tu pierna derecha y tu pie derecho están relajados y tranquilos. Tu pierna izquierda y tu pie izquierdo están relajados y tranquilos. Es una sensación muy agradable, en la que nada te preocupa, nada te molesta. Todo está bien a tu alrededor. Imagínate ahora una luz en tu cabeza, una luz de relajación. Me gustaría que le dieses el color que para ti tenga la relajación. Esa luz tendrá el color que tú asocias a la relajación y está ahora dentro de tu cabeza. Imagínate cómo esa luz crece. Extendiendo ese color hacia tu cuello hacia los músculos de tu cara y cómo esa luz de ese color va bajando por tus hombros va llenando los pulmones y llegando hasta el abdomen se extiende por tus brazos. Nota cómo esa luz de relajación baña tus manos por dentro. Esa luz de relajación se extiende por tu cadera. Llena tus piernas llena tus piernas por dentro. Esa luz sigue bajando por tus piernas y llega hasta tus pies. Cubre cada rincón de tu cuerpo de una relajación muy profunda y placentera. Te relajas cada vez más y más profundo. La relajación se hace cada vez más intensa y placentera. Se intensifica cada vez más. Relájate todavía más. Y déjate llevar por esta sensación de bienestar total. relajación. Relájación. Nada te preocupa, nada te molesta. Ahora, todo está bien a tu alrededor. Te relajas profundamente. Para finalizar el ejercicio, me gustaría que iniciases una cuenta atrás desde 5 hasta 0. y al llegar a 0 puedes elegir entre abrir tus párpados o permitir que el cerebro, la mente y el cuerpo sigan descansando plácidamente durante todo el tiempo que necesiten. Inicia entonces cuando tú lo decidas una cuenta atrás desde 5 hasta 0 y a partir de ahí decide si prefieres abrir los párpados o permitir que tu cuerpo y tu mente sigan relajados, tranquilos durante un tiempo más. el que tú elijas el que tú elijas el que tu mente necesite. es un poco más. y a la cuenta atrás y a la cuenta atrás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video